¿Qué pasa con las personas que se dedican a defraudar? Y pues les prometen otorgárselo con grandes facilidades, incluso con una tasa de interés bastante baja. Esto pues hace ver que es una situación un tanto irregular porque los datos de las personas están en riesgo y pues muchas veces son defraudados al momento en que les piden para continuar con el trámite cierta cantidad de dinero. Pero desgraciadamente se están presentando bastantes casos de estos a nivel nacional y pues Conducef está alertando a la población para que pues tome cartas en el asunto y que no vayan a ser víctimas de este tipo de fraudes. Desgraciadamente son algunas sofomes, alguna caja de ahorro por ahí ya se vio involucrada, pero de todos modos se siguen anunciando en redes sociales, en periódicos también. Desgraciadamente están utilizando la necesidad de las personas para lucrar y con ello pues les quitan su dinero. Es importante que cuando una persona tenga necesidad de algún crédito, pues asista a una institución financiera que tenga alguna sucursal en la localidad, pues para evitar ser víctima de este tipo de fraude. Entonces esto se da sobre todo en redes sociales. Si en redes sociales se anuncian, en revistas, en periódicos, también por teléfono están contactando a personas por mensajes de texto, correos electrónicos, de cualquier medio en los que pueden ellos aprovecharse de una persona lo hace.